Unidos y en pie de José Miguel Pérez Tejedor Un silencio roto desde un balcón o en una ventana, un escalofrío, es la hora del día en el que el mundo aguarda, se aplaude al unísono y sus ángeles reciben las gracias, retumban el viento y a su hazaña, y en las calles ahora ansiadas de vida, de noche se llenan por ellos de esperanzas, nada podrá con nosotros, haremos frente al destino como hicimos tantas otras veces, y el tamborilero del bruch volverá a redoblar de nuevo, esta vez no solo derrotará ejércitos, sino que será la turba perfecta, donde nuestras semillas darán los frutos de una nueva vida. Hoy y desde aquel día ya todos somos distintos, por eso es el momento de aprovechar el desconcierto, de crear otro tiempo y comenzar desde cero, de no volver la vista atrás, de olvidar reproches y reconstruir, reconstruirse y recortar su aplauso, aquel que fue también el causante de nuestras lágrimas, pero de unas lágrimas de fe, de amor y de alegría, lágrimas que nos dejaron ver que aquella humanidad deshumanizada que fuimos, al fin se había marchitado y se ve transformado en la promesa de un nuevo jardín de reverberantes ilusiones, mariposas infinitas y sueños, que esta vez sí deberán dejar de ser solo castillos en el aire.